Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría contarle a la gente quiénes son ustedes, porque son estudiantes de secundario, de cuarto y quinto año, o de universidad, de universidades como la Jauretche en Varela, como la Universidad de Urlingham, la Universidad de José Paz, la Universidad de General Sarmiento, universidades públicas que además, para nosotros son importantes porque se extienden a lo largo y a lo ancho del país, nos permiten que nos pase algo muy lindo como país, que es que en el caso de Un Paz y de Jauretche, 8 de cada 10 alumnos son primera generación de estudiantes universitarios, o sea, son hijos de laburantes que pueden acceder a la universidad. Y en un país en el que todo el tiempo hablan de gasto en la educación y nos quieren meter en la cabeza que las becas son subsidios y que está mal, mostrar que la educación incluye, que genera igualdad de oportunidades y que nos permite construir para adelante generaciones mucho más formadas. capital humano se llama eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social, se llama incluir para generar igualdad de oportunidades desde la educación. Y obviamente que en ese sentido hay dos programas de becas muy fuertes, el Belgrano que tiene que ver con carreras específicas, y el Progresar, que es masivo. 500.000 chicos de cuarto y quinto año reciben su beca Progresar, hasta hoy 13.000 pesos, y 1.200.000 estudiantes terciarios y universitarios reciben su beca Progresar. O sea, 1.700.000 chicos de entre 16 y 25, o hasta 30 años, reciben su beca. Y para nosotros es clave defender la educación pública, defender la inclusión en el sistema educativo, y además promover la incorporación al sistema educativo. Y lo que no nos puede pasar es que por falta de plata, digamos, algún chico que siente, tiene el talento, o tiene la voluntad de poder acceder a la universidad, lo pierda. Y queríamos hacerlo con ustedes porque es mostrarle a la sociedad que no son números subsidios, sino que son personas de carne y hueso que pueden acceder al viaje, que pueden acceder a los apuntes, que pueden acceder a material de estudio o a material de investigación. Por eso queríamos aprovechar para contarle a todos los argentinos y a las argentinas, y contarle sobre todo a los pibes que reciben la beca, que este 1.700.000 chicos, a partir del mes que viene, en lugar de 13.000 pesos, va a cobrar 20.000 pesos por mes de beca, y que además la va a cobrar los 12 meses, porque tenemos que defender el sistema educativo, tenemos que defender la inclusión para generar movilidad social ascendente, tenemos que defender el sueño o el proyecto de cada uno de nuestros jóvenes de querer entrar a la universidad, y además tenemos que construir conciencia en nuestra sociedad de que la plata mejor invertida de un país es la plata que invierte en educación de sus futuras generaciones. Así que yo les quiero agradecer que estén acá, les quiero agradecer el trabajo a Jimmy porque hace una tarea titánica, como bien contó, pasamos en 4 años de 500.000 becas a 1.700.000 becas, mostrando el interés que tenemos alrededor de la inclusión de nuestros jóvenes en los sistemas universitarios, además de federalizarla, ¿no? Una cosa es que esté solo para los pibes de Capital o de la UBA, y otra cosa es que esté extendida a lo largo del país y que esté extendida a lo largo de las universidades. Más alumnos en la universidad, más preparación para el futuro, más inversión en la educación, es garantía de que como país vamos a ser todos los días un poquito mejores. Así que gracias por estar acá, sobre todo porque este ministerio está acostumbrado a tener a la gente de traje o de las empresas y que estén ustedes acá, para nosotros es una enorme alegría. Así que muchísimas gracias y para todos avisar a partir del mes que viene la beca Progresar para 500.000 estudiantes secundarios, para 1.200.000 estudiantes universitarios, 20.000 pesos por mes. Gracias.